Es contra mí Es contra usted Contra su amigo Contra usted Contra su hermano Contra usted Ahora Los patas Le tiran las escopetas Ahora y desde siempre Miren, le voy a dar un consejo Escúcheme lo que le voy a decir, por favor Nunca Nunca muerda la mano que le da de comer Y ya usted Lo he mantenido toda su vida ¿Quién me va a andar manteniendo? No me tiene que quitarse muerto Ustedes ¿Saben cuándo lo conocí? Yo lo recogí de un bote de basura Y lo tiró su mamá ¿Saben menos? Así me acuerdo Yo estaba tan chiquito que le he dado por las nalgas Más o menos Aquí sí estaba yo Pero con el paso del tiempo Ya casi lo alcanzo Yeah ¿Había necesidad de la agresión? ¿Saben últimamente? ¿Cómo me está confundiendo? Yo no me pongo en este amor Yo no me pongo en una princesa Yo no me pongo en esta sola No se olvide que ni me quedé Y yo no tomo de moda Así como usted Me conozco de que naciste Yo no me pongo en esta sola No se ofendiendo ni vieja Cuide su comportamiento Maneclocando de ganeo Y cuando no se necesito No me pongo en riesgo de su vida Soy un matón, solo aliento Es, diría mi abuela, la cabosa de las envergüenzadas de este baboso Todo me había entrado a mi casa Abre el refrigerador, se toma la cerveza, se come lo que hay Todo agarra sin permiso Para más, ahí está, mira, ahí está La vieja Mía Me la agarró ¿De quién es el carro? Dile de quién es el carro El carro del año ¿Sí es? Ese carro es mío, compa ¿El carro es suyo? Es mi carro Te lo presté en la abuela La semana pasada, acuérdate Usted no tiene carro, hombre Ya le dije una vez No tiene en qué caerse muerto Miren El carro mío Me lo agarró La vieja mía Me la agarró La pistola Me la agarró también La pistola No, señor La pistola es mía también Usted anda borracho La que se me ha llevado Cuando usted anda borracho Siempre reparte todo Ah, caray Todo Usted me repartió la pistola No, la pistola es mía La cachadura es mía La pistola de usted está más chiquita Así Está muy equivocado Mira, el timame, ¿sabe qué? Guarda su pinche pistola Guarda su pinche pistola Y mañana se caen Puedes salir en la mesa Algo que a todos los pere Y no les permite un ofensa Y algo más Y algo y son 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 La sombra, la sombra Mi lujo por accidente Es porque tengo talento Soy un hombre inteligente ¿Qué le pegué de hombre? ¿Cuál es hombre? Eh, ya tengo ya Nadie sabe para quién trabajar una raza Cada domingo sabe que llevo el fútbol Y hago la carne asada y llega ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Cada domingo la misma Todo el tiempo quiere mi carne asada Ya sé para quién trabajar Ven a mi mamá Voy a contarle la lengua Para que sea madre Que es de ser madre empresada Porque su jefe es mi padre Se llama el 24